En 2015 se consolidarán los avances en el campo tabasqueño, Jiménez León. Villahermosa, Tabasco, a 9 de diciembre del 2014. El trabajo realizado así como las inversiones inyectadas durante los dos primeros años del gobierno del cambio, permitirán que en 2015 se consoliden los avances en el campo tabasqueño, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Pedro Jiménez León, durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado, como parte de la ampliación de la Glózar y segundo informe del Ejecutivo Estatal. Trabajamos en este 2014 para crear las condiciones necesarias y entrar en 2015 a una etapa de consolidación y avance. Así habrá que demostrarse. Necesitamos, queremos y nos comprometemos con liderarnos a los castigos irresonantes que sean capaces de enfrentar y superar sus desafíos. Pero lo vamos a hacer con legitimidad, lo vamos a hacer respetando a todos, a todos los que quieren cambiar de trabajo. Jiménez León afirmó que la visión con la que se trabaja actualmente pretende generar los cambios necesarios que permitan una economía sostenible, adoptando medidas sociales que contribuyan de manera urgente a disminuir el cambio climático. Dijo que de la mano de productores, académicos, empresarios, autoridades municipales y gobierno federal, se han construido escenarios más dinámicos con base en el respeto a la relación con todos los actores del sector primario y con el compromiso de mejorar las condiciones de vida de la población del sector rural. Buscamos, por indicaciones del gobernador Arturo Núñez, el bienestar de la población rural, la generación de empleos, la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza. Por lo que tenemos el firme compromiso de eficientar y transparentar los recursos utilizados en esta dependencia. No buscamos cambios efectivos, sino que sean de fondos, que sean perjudables, sólidos y con un gran sentido social. Jiménez León señaló que, con el liderazgo de Arturo Núñez Jiménez y bajo el proyecto que impulsa, en este año se realizaron inversiones importantes como la correspondiente a producción, mecanización y programas de rehabilitación e infraestructura en el sector agrícola de 160 millones de pesos, estableciendo más de 3.800 hectáreas para el cultivo de cacao, café, caña de azúcar, coco, piña, hule y palma de aceite. Además, informó de la adquisición de 1.426 equipos de herramientas, tractores, máquinas especializadas, motocultores e implementos agrícolas para elevar la productividad de 16.250 hectáreas de diferentes cultivos, así como la instalación de 9.5 hectáreas de invernaderos tecnificados y 119 módulos biointensivos de traspatio.